Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el doctor Fabián Dayelo puntuó 95-94. Y el título sudamericano medio pesado vacante en decisión unánime queda en poder del nuevo campeón de Goya. En la provincia de Corrientes, el Monzón del Club Comunicaciones, Matías Lovera. Ganó Matías Lovera, ganó Monzón. Se queda con el título sudamericano. Vuelve a vivir el pibe de Corrientes. El que vive en San Miguel, el que lo celebra, el que rompe en alegría ante el Pupi Argani Arás. Gran victoria de Lovera, que cuando parecía que la pelea se le escurría, encontró una mano, una caída, se envalentonó física y mentalmente y se quedó sin atenuantes con el combate.